La expresión cubriendo su cara con las manos de la momia de Cajamarquilla en Perú, hallada recientemente en la periferia de Lima, hace recordar la famosa pintura de El Grito. En el Complejo Arqueológico de Cajamarquilla se hacen las investigaciones para tratar de conocer más sobre el cadáver del individuo. Sobre su expresión, el profesor Peter Van Dalen, responsable del proyecto, tiene su propia teoría. De lo poco que se sabe hasta ahora de la momia es que habría sido un hombre de estatus social alto de unos 18 a 22 años al momento de su muerte, ocurrida entre los años 800 y 1200. Fue sepultado además, de forma especial, en una cámara funeraria muy distinto a otros entierros hallados en la zona y gracias a las técnicas de embalsamiento que se le han practicado, su piel permanece casi intacta. Acerca de su origen, se dice que procedería de las partes altas de los Andes, lo que confirmaría que Cajamarquilla era un importante punto de intercambio comercial entre la costa y la Sierra Andina. Yomira Huamán, arqueóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, destaca que este y otros hallazgos similares hacen un tesoro de esta zona en los suburbios de Lima. Acedor de Cajamarquilla, todo su límite está abordado por asentamientos humanos. Entonces, al enterarse de que hay estos hallazgos, la mayoría de las personas ya visitan con más concurrencia. Estamos excavando y vemos que se acercan personas, pobladores, entonces los invitamos, les explicamos, les damos charlas preventivas, para que no pisen los muros, no rasquen, no intenten el huaqueo. Los arqueólogos del proyecto creen que pueden hallar más nuevas fosas, sin embargo señalan que necesitan más financiación, tanto estatal como privada.